Están equivocados si creen que voy a dejar de hacer lo que quiero La vida es una, me dijo mi abuelo, por eso por lo mío mato y muero Voy a hacerme millonario, aunque haya lujo sigo siendo de barrio Mi nombre está en boca de varios, ¿por qué? Voy a hacerme millonario, aunque haya lujo sigo siendo de barrio Mi nombre está en boca de varios, ¿por qué? Las cintitas rojas, las muñecas pa' la envidia de los frecas Otra noche más que me siguen más de dos camionetas Me divierto un rato con la poli y a la discoteca Si eso no es tuyo a mí no me lo ofrezca Ahora todos tienen calle y conocen la movida No saben lo que es la droga y no encontraron una salida No pasaron ni el cuarto de lo que pasa en mi vida Solo están en su cuarto y flayan adrenalina En la esquina porro y vino mientras va la policía Todos somos mal mirados por la ropa deportiva Salgo en la nave y tengo la mira de los sortivas Y la mina de los que flayan, la vida de niga Denigran a los barrios y aquí somos los más buenos Está bien jodido el tránsito y igual no pongo freno Estás equivocado, vos no conoces el terreno Voy a tener más que todos esos que me hacían a menos Guachos, vengo desde 2013 Y aún no pasa el tren para el que sí se lo merece Y pese a quien le pese, sigo en mi trayecto Como dicen por ahí, el tiempo es 10 perfecto Voy a hacerme millonario Aunque haya lujo sigo siendo de barrio Mi nombre está en boca de barrios ¿Por qué? Voy a hacerme millonario Aunque haya lujo sigo siendo de barrio Mi nombre está en boca de barrios ¿Por qué? Las buenas y las malas siempre vienen y van Sigan caminando tranqui, quiero ver si volverán Mi mami y mi hermana siempre serán las mejores fans Amane este desastre sin mirar lo que dirán El fiel en la cintura y no es para robarte Porque la vida baja en los barrios y está picante Le roban en sus ojos los que visten elegantes Y por usar la gorra baja todos nos tildan de gánster Sé que tengo aguante y gente que pone el pecho por mí Pero aún así trato de caminar derecho Son muchos palabreos y no demuestran con hechos Y así van a terminar en el camino estrecho Mi nena solo quiere amor y yo ganar dinero Para llenarla de joyas y comprarle el mundo entero Vas a dar la vuelta al mundo Lo que quieras, lo que quiero es darte todo Lo que todavía tus padres no pudieron Cintita roja en la muñeca pa' la envidia de los fecas Otra noche más que me siguen más de dos camionetas Me divierto un rato con la poli y a la discoteca Si eso no es tuyo a mí no me lo ofrezca Otaro, baby Otaro, baby Otaro, baby Los mejores de Argentina Vamos dentro de la liga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.